Pericles se quejó de que el suyo se adelanta tres segundos. Probablemente lo golpearon. Algunas personas no saben manejar relojes delicados. Creo que ya está listo. Oye, el pobrecito se siente mal. No temas, que aquí está el viejo relojero. Creo que probaré este primero. Perfecta sincronización. Soy Berni. Mi pasión es investigar.